Un avión militar perteneciente a las Fuerzas Aéreas Filipinas se accidentó cuando trató de aterrizar causando que al menos 40 personas resultaran heridas y la muerte de otras 45. La aeronave Hércules C-130 se estrelló e incendió en la isla de Jolo, en la provincia de Zulu. De acuerdo a los primeros informes, en ella se encontraban a bordo 92 personas pertenecientes a las Fuerzas Militares Filipinas, entre los que estaban tres pilotos y cinco tripulantes. En entrevistas dadas por algunos portavoces de las Fuerzas Armadas, se dijo que el accidente ocurrió debido a que cuando el avión estaba realizando el aterrizaje, intentó recuperar la potencia pero no lo logró, ocasionando el siniestro. Por su parte, el secretario de Defensa filipino, Delfín Lorenzana, expresó en su cuenta de Twitter que ha ordenado una investigación completa para llegar al fondo del incidente del C-130, tan pronto como se complete la operación de rescate y recuperación. Además, pidió operación por los pilotos, tripulación y pasajeros del avión C-130 y de sus familias. En Japón, este fin de semana se registraron fuertes lluvias, especialmente en el centro y oeste del país. Estas ocasionaron innumerables daños e inundaciones, además de decenas de personas desaparecidas y al menos dos muertos. Hay bastantes daños materiales, especialmente en la infraestructura de puentes, carreteras y viviendas. Las lluvias han causado desbordamientos de ríos e inundaciones y, debido a esto, más de 20 personas se encuentran desaparecidas luego de que en Atamí se derrumbaran 300 viviendas, por lo que las autoridades continúan en el proceso de búsqueda y rescate. Entre las zonas más afectadas del archipiélago de Nipón se encuentran las prefecturas de Kanagana y Shizukoa, en donde de acuerdo a las autoridades meteorológicas han caído más de 790 y 550 milímetros de lluvia en las últimas 72 horas. En tres semanas comenzarán los Juegos Olímpicos de Tokio, por lo que se inició el proceso de reparación de los daños para que el país se encuentre en las mejores condiciones al recibir a los deportistas durante las justas. El Papa Francisco fue ingresado ayer en el Policlínico Jiménez de Roma para una cirugía de colon. De acuerdo a las primeras versiones, la operación fue todo un éxito. De acuerdo a Mateo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, la intervención quirúrgica fue realizada por el profesor Sergio Alfier y consistió en una estenosis diverticular sintomática del colon. En la intervención también contó con asistencia el profesor Luigi Sofo, el doctor Antonio Torterelli, la doctora Roberta Mecni y otros cuatro doctores más. El Vaticano añadió mediante un comunicado que el sumo pontífice tuvo anestesia general y que la cirugía finalizó en la noche de ayer con éxito. El máximo dirigente de la Iglesia Católica sigue en proceso de recuperación y, de acuerdo a las primeras versiones, durará cinco días internado. La Unión Europea anunció que se prohíbe el uso de los plásticos de un solo uso en su territorio. Esta medida aplica desde el sábado pasado para platos, cubiertos, pajitas o pitillos, entre otros, por lo que su venta estará prohibida. Sin embargo, el gobierno de España anunció que no acogerá la decisión hasta el 1 de enero del año 2023. Esto porque la Ley de Residuos Sólidos y Contaminados está en proceso para ser tramitada. La medida de la prohibición del uso de plásticos ya había sido acordada desde 2019, cuando se dio un plazo de dos años para retirar los productos y acogerse a esto. De acuerdo a la Unión Europea, el 80% de las basuras marinas se compone de plástico, por lo que con esta decisión se ayudará a estos ecosistemas. Además, se anunció que la meta es que para el 2029 haya una recogida del 90% para las botellas de plástico y que deben tener el 25% del contenido reciclado para 2025 y el 30% para 2030. Además, la eurodiputada principal Federica Ruiz dijo que la factura de daños ambientales representa 22.000 millones de euros, el costo estimado de la contaminación por plásticos en Europa hasta 2030. Para Express News informó Luisa Fernanda Bautista Cruz.